Miro al, miro al, miro al frente Miro al frente y la suerte la tengo siempre delante Vuelve y vuelve pa' verme, me trata como un diamante Quiere hacerme más fuerte, dejarlo todo más simple Pa' pensar en ti todo el finde y vuelva con las ganas de verte Miro al frente y la suerte la tengo siempre delante Vuelve y vuelve pa' verme, me trata como un diamante Quiere hacerme más fuerte, dejarlo todo más simple Pa' pensar en ti todo el finde y vuelva con las ganas de verte Ok, ok, ahora que todo gira, más me siento tan bien Otro beat de la fila para ponerlo a arder Me he subido al andén, aún nos queda otro tren Mientras llega la pongo encima, quiero que sienta todo el poder Siempre estoy por arriba, tengo tres llamadas perdidas Otra vez, otro mundo y mager, tengo claro qué hacer Voy a ti como un piloto suicida, la caída me va a doler Sé muy bien cómo acaba el game, yo decido cómo perder Si lo que siento no va a desaparecer Si en un futuro querrán hacerme escoger No van a entender que no poca es Si miro al frente y la suerte la tengo siempre delante Vuelve y vuelve pa' verme, me trata como un diamante Quiere hacerme más fuerte, dejarlo todo más simple Pa' pensar en ti todo el finde y vuelva con las ganas de verte La vida una noria que gira, como la fuerza de un tren Y yo sigo aquí a mi movida, que muchos no lo ven Y tú en mi casa estás bien, siempre morados son los papeles Por los raps labren es lo que hueles, estamos hablando de otros niveles Tengo una gata que me vigila por lo que puede que pase Para brillar así tú necesitas tal vez un par de clases Vivo lo que digo en frases, cosas que sé que tú no haces Yo soy Messi, tú la y Mares, si con esto no hay rivales Si lo que siento no va a desaparecer Si en un futuro querrán hacerme escoger No van a entender que no puedo caer si miro al frente y la suerte La tengo siempre delante, vuelve y vuelve pa' verme Me trata como un diamante, quiere hacerme más fuerte Dejando todo más simple, pa' pensar en ti todo el fin de Y vuelva con las ganas de verte Miro al frente y la suerte, la tengo siempre delante Vuelve y vuelve pa' verme, me trata como un diamante Quiere hacerme más fuerte, dejarlo todo más simple Pa' pensar en ti todo el fin de Y vuelva con las ganas de verte Miro al frente y la suerte, la tengo siempre delante Gracias por ver el video.